La revista Forbes o Forbes para en castellano, la Forbes, la Forbes en inglés, en inglés, sacan portada al conejo malo, una portada chida, una foto chida, a mí me parece la foto bien lograda, está bien hecha, una foto bien lograda. Pero mi gente, mis seguidores, vean nada más el titular que dice que es el rey del pop, Bad Bunny, o sea que ha venido a desbancar a nuestro gran Michael Jackson, o sea ahora el rey del pop se llama Benito, o sea Bad Bunny. Esto ha causado mucha, mucha controversia y le han tirado mucho hate, mucha popó, tanto a Bad Bunny, obvio a la revista, que aquí creo que el menos culpable es Bad Bunny, porque ahí quien pone el titular es el editor o el jefe de información o el director, pero más bien el editor. El ponerle el rey del pop dice en el interior de la revista que ellos se basaron, como son una empresa o una revista de números, dicen que se basaron en las redes sociales y que Bad Bunny ha reventado las redes sociales. Entonces, por eso se atreven a ponerle el, ahora sí que el rey del pop, pero mi gente, vamos a ser directos y honestos. Si las redes sociales hubieran existido en el tiempo de Michael Jackson, no te quiero contar, o sea Michael Jackson, obvio, me las hubiera reventado una y otra y diez veces más. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Ahora, revista, editores, no se equivoquen, no es el mismo género. Exacto. Una cosa es ser el rey del pop y otra cosa es ser el rey reggaetonero de canciones, pues bastante atrevidas. No, no, no pudiera ser, si no le quiero. O urbano, si es que entra, entra lo reggaetonero y aguarulero urbano, este, bueno, hasta entra lo belicoso con lo que hizo con el grupo frontera, entra también lo, lo, lo medio norteño, lo medio, pues medio, medio todo, ¿no? Entonces, dicen, de hecho, dice, ya chulis, mi Michael se ha de estar revolcando en la tumba. Y sí, creo que aquí también, pues Bad Bunny hubiera ya hablado a la revista y decir, oigan, no sean gachos, quítenme ese titular, ¿no? Porque, pues no, no, no echen mentiras. Ahora, ¿quién pierde aquí? Miren, la revista, obvio, lo hizo para eso, para que estuviéramos hablando del tema. Y, obvio, la revista lo hace para causar polémica y vender un producto, como es esta portada y esta revista, ¿no? Este rotativo. Pero, Richie, un medio de comunicación, pues es como los, miren, lo que nos vale a los medios de comunicación y a la prensa en general es la credibilidad, ¿ok? Si un medio de comunicación no tiene credibilidad, pues es como los toros, los cuernos para los toros. Si un toro no tiene cuernos, no vale nada. Si un medio de comunicación no tiene credibilidad, no vale nada. Entonces, aquí es un tema bien peligroso porque están manejando la credibilidad. Y otra cosa, Michael Jackson es una leyenda y una trayectoria porque Michael Jackson empezó desde niño, ¿ok? Y no se compara la trayectoria de Michael Jackson para nada con la trayectoria de Bad Bunny porque Bad Bunny es un fenómeno de hace, ¿qué te gusta, Richie? ¿Cinco años, cuatro años para acá? Sí, más o menos. Y Michael Jackson, pues Michael Jackson, pues es Michael Jackson para pronto, ¿no? Entonces, independientemente. Bueno, aquí pensemos que fue un error, Roliz, y que a lo mejor, Roliz, o mañana van a salir con una fe de ratas diciendo, ¡ay, nos equivocamos! No, porque también sería algo muy ilógico y completamente denotaría la ignorancia de quien lo hizo y de todo el equipo simplemente por lo del género, ¿no? O sea, que no coincide en nada uno con otro. Exacto, efectivamente. Y aquí, pues está el caso de Bad Bunny. Estamos hablando de la polémica de Bad Bunny y de que ahora le pusieron que es el rey del pop, o sea, quitándole el título a Michael Jackson. Pero recordemos también en su momento la revista Quién sufrió mucho de hate porque para vender la revista, además es una revista, pues, de Televisa, ¿no? Es una revista para la gente copetona, Pipiris Nice. Pusieron a Wendy en portada. Pusieron ahí a Wendy Guevara en portada y precisamente causó polémica porque el editor también puso la mujer que vino a tomar el control. Y creo que Televisa le dio temor o le temblaron las patitas para poner el transexual o la transexual que cambió la televisión. Y fue muy criticada la revista por haber puesto mujer, ¿no? La mujer. Y estábamos ahorita con la comparación de Bad Bunny. Creo que aquí los editores deben de tener mucho cuidado porque si quieren vender una revista, creo que por ahí no es el camino, ¿no? Pero en fin. Gracias. Gracias. Gracias.